La Secretaría de Salud del Municipio de Florencia, en articulación con el Ministerio de la Salud y la Protección Social, realizó la entrega de 120 toldillos a diferentes instituciones prestadoras de salud, así como hospitales que operan aquí en la ciudad de Florencia. Estuvimos en el Hospital María Inmaculada, donde se les hizo la entrega de 60 toldillos. Hospital Malvinas, Héctor Orozco, les entregamos 30 toldillos. Corpo Medica, les entregamos 10 toldillos y Medi Láser, 20 toldillos. Hicimos como, se repartieron equitativamente como dentro de la ocupación de camas, del número de camas que presenta acá la institución prestadora de servicios de salud. Efectivamente, es muy importante para el municipio de Florencia, especialmente para la Secretaría de Salud y las S e IPC del municipio, haber hecho esa entrega de toldillos porque está dentro del plan de contingencia de la fiebre amarilla y también del dengue. Entonces, eso nos va a ayudar a que ellos se fortalezcan y a que puedan tener estos toldillos y prestar un mejor servicio porque, como sabemos, el municipio de Florencia es una zona endémica, entonces el dengue, tenemos muchos casos de dengue, entonces eso nos va a ayudar.